La mayoría de las pequeñas y medianas empresas optan por contratar servicios de renting de coches. La Asociación Española de Renting asegura que desde el año 2015 ha crecido el parque de vehículos de renting contratados por las pymes. En concreto, se ha pasado de casi 150.000 vehículos en esa fecha a más de 300.000 en 2021. Las pymes ya acaparan el 49% de los vehículos contratados en esta modalidad. Advierten, desde IDONEO, que aseguran que el porcentaje de vehículos adquiridos en esta época ha experimentado un crecimiento del 7,7%. El aumento en el uso de vehículos de renting está motivado también en los últimos meses debido al incremento en el precio del carburante y la crisis de los microchips. De hecho, se espera que la tendencia siga en positivo en los próximos meses. Los expertos añaden que los conductores ven esta forma de tener coche como la gran alternativa para sortear el aumento de los costes. A nivel general, los datos que barajan en la Asociación Española del Renting indican que el año pasado esta modalidad de uso de coche experimentó un crecimiento del 5%, haciendo que uno de cada cinco vehículos de los que se venden actualmente en España sean en modo renting. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!